El baile de las olas va metiéndote y tu cuerpo de palmera va Abrochándome con su zig zag, ay, ay, ay Muévete que la luna ya va a despertar Y la noche está esperándote, condoneate con sabidá, ay, ay, ay Vamos ya, soy el parente va a empezar Vente que vente, ay mamá, como se siente, vamos a bailar Bambam, cantela, yo traigo el ritmo que frega, ya va Bambam, qué manera, me gusta como mueves tus caderas Ven a gozar, bambam, no pares de bailar así conmí Bambam, madre que mueve, ay qué rico está Mágica, esta noche es casi mística Tu belleza enigmática, acelera un poco el corazón Ay, 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 única Entre tú y yo hay química, tu sonrisa que es simpática Hace que yo pierda la razón, ay, ay, ay Vamos ya, soy el parente va a empezar Vente que vente, ay mamá, como se siente, vamos a bailar Bambam, cantela, yo traigo el ritmo que frega, ya va Bambam, qué manera, me gusta como mueves tus caderas Ven a gozar, bambam, no pares de bailar así conmí Bambam, baile que mueve, ay qué rico está Bambam, así que bambam, ven a gozar hasta que yo te lleve Bambam, así que bambam, qué bueno está, no pares de bailar Bambam, tú sí que bambam, muévete más, moviendo tus caderas Bambam, así que bambam, qué rico está, te siente mi bambam Bambam, qué manera, me gusta como mueves tus caderas Ven a gozar, bambam, no pares de bailar así conmí, bambam Bambam, puede que mueve, ay qué rico está Bambam, cantela, yo traigo el ritmo que frega, ya va Bambam, qué manera, me gusta como mueves tus caderas Así, bambam, cantela, yo traigo el ritmo que frega, ya va Bambam, qué manera, me gusta como mueves tus caderas Ven a gozar, bambam, no pares de bailar así conmí, bambam Mueve, qué mueve, ay qué digo es Bambam, así que bambam, ven a gozar hasta que yo creyeme Bambam, así que bambam, qué bueno está, no pares de bailar Bambam, bambam, así que bambam Bambam, así que bambam, qué bueno está, no pares de bailar así conmí, bambam